No me importa lo que de mí se diga Usted sabía que yo vivo en la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Me bailaba pa' la seta Como un buen patrilla en la discoteca Me bailaba pa' la seta Como un buen patrilla en la discoteca Cielo 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 Cielo